Miren, aquí estamos en el taller recuperando este equipo de 3000HP que va a Bocerrito, allá al Estado Lara. Miren, aquí tenemos a esta mujer, Andri, una trabajadora. Andri, ¿qué haces tú? Cuéntame. Soy bobinadora de motor. Tú eres bobinadora de motor. Cuéntame, ¿qué has hecho con este equipo? ¿Ya está listo? Terminando. Casi listo. El proceso de bobinado. Se insertan las bobinas, son bobinas transformadas. Se levantan, metiendo sus aislantes, bien barnizados, que queden bien húmedos para protegerlos. Se amarra, se adhiere a su aro para que queden bien fijas las bobinas. Y ahorita estamos en un cierre del núcleo de las baquelitas contra las bobinas para luego levantar. Terminamos de secar y bajamos. Miren, la mujer venezolana, guerrera, batalladora. Ah, no te llevo nada, ¿verdad? Chócala. Vente para acá, muéstrame aquí. Tenemos una bomba que va para la captación en Guanapito, ¿no? Sumergible. Una bomba sumergible para Guanapito. Y acá tenemos... Motor vertical. Un motor vertical de 200 HP. 200 HP. Que es de Puerta Negra, de Puerta Negra. Coméntanos. Estos dos equipos ya están reparados. Está listo, está como ven en el banco de prueba, ¿ok? Si quieres, arrancalo un momentito para que vean que ya está conectado y todo. Ya se le hizo las pruebas. Buena noticia, Guarico, Guarico. Gobernador de Guarico, José Vázquez, mire. Gracias a quién? A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Miren, esa es la orden. Muéstrame ahí. Ya, esa es la prueba. Así que hoy lo cargamos y lo entregamos. Guanapito y Puerta Negra. Aquí está. ¿Qué te parece? No te llevo nada. Abo por más. Y va, Guarico. ¡Vaya rumbero! 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 ¡Gracias!